¿Qué hará el minado de Bitcoin en las comunidades del distrito de Izalco? El movimiento Rebelión Verde El Salvador Reverdes denunció la deforestación de aproximadamente 500 manzanas en el distrito de Izalco, Sonsonate, para la instalación de paneles solares destinados a la minería de Bitcoin por parte de la empresa Volcano Energy, lo que afectaría a tres cantones de la zona, Chorro Arriba, Cuntán y Cuyahualo. Para construir este proyecto se va a tener que destruir el bosque y acabar con la vida de muchas especies de flora y de fauna, y eso va a llevar consecuencias directas sobre el agua de nuestra comunidad. Para el ecosistema de esta zona, la amenaza de deforestación podría afectar a especies de mamíferos silvestres en estado de conservación. Porque esto va a afectar a los medios de vida, además en la zona es declarada internacionalmente como reserva de la biósfera, por su importancia que tiene para la conservación y para generar las condiciones adecuadas para la salud humana. Entonces, con este tipo de proyectos se va a romper ese beneficio. El movimiento Rebelión Verde El Salvador-Reverdes realizó una pega de afiches desde el desvío de Cuyahualo hasta los cantones Chorro Arriba y Cuntán para denunciar la situación. Vamos a seguir realizando acciones, vamos a seguir llevando piezas de correspondencia a todas las instancias que sean necesarias para tener este proyecto, porque estamos luchando por nuestra vida, por la tierra, por el agua y por nuestra gente. Buscamos la reacción de la empresa, pero al cierre de esta nota no obtuvimos ninguna respuesta. Buscamos la reacción de la empresa, pero al cierre de esta nota no obtuvimos ninguna respuesta.